Sí, la verdad que una alegría, veníamos de dos finales perdidas, golpeados, no merecidas, creo que estamos al nivel y a la altura, que era lo más importante, demostrar que estamos a la altura para jugar en la A, y no se nos dieron los últimos resultados, así que nada, una alegría enorme, enfrentarnos contra un club tan grande como Cruz, y realmente haber estado dos veces arriba en el marcador y haber llegado a la tanda de penales, los dos primeros de los palos, la verdad que nada, una alegría enorme, el esfuerzo, estuvimos entrenando bajo nieve, bajo lluvia, en todas las condiciones, y la verdad que nada, se lo remerecen los chicos, así que nada, feliz. Claro, lo decía vos, dos veces arriba en el marcador y hay que reponerse a eso. Sí, 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 hay que reponerse, hay que aguantar, y bueno, en los últimos minutos también se sintió la diferencia de categoría, o sea, en los últimos diez minutos nos metieron contra un arco, pero bueno, nada, ahí se saca, cuando no se puede, se saca la garra, el corazón, y nosotros vinimos a buscar esto, no vinimos a regalar nada, vinimos a buscar la final y nos vamos con esa. Se te vio muy emocionado del último penal, ¿qué se te pasó por la cabeza? Y son muchas cosas, yo trabajo desde las inferiores de Piedita, llevo más de diez años trabajando, soy hincha del club, el arquero es mi hijo, se juntaron un montón de cosas, así que nada, la verdad que una emoción muy grande y nada, nos vamos para Villa Feliz. Ahora estudiantes. Y ahora viene estudiante a preparar ese partido y demás, y nada, vamos a venir, como vamos a todas las canchas, a buscar la copa, después veremos, pero siempre a buscar la copa, siempre vamos a pensar en el arte cuando enfrente. Sí, la verdad que es dificilísimo, pero laburamos demasiado el partido, sabíamos que iba a ser duro, porque es un rival durísimo, para nosotros durísimo, en el nivel que están ellos y en el nivel que estamos nosotros, pero pudimos llevarlo bien, y partidos son así, son semifinales y se juegan así. ¿Qué te gustó ahí del grupo? El grupo me gustó que siempre fue para arriba, nunca dejó de meterle gana, nunca dejó, nunca aflojó, siempre a pesar del calor, del campo de juego, que no estamos muy acostumbrados también, pero la garra, la garra del equipo, la garra, el compañerismo, el estar, mirá, me emociono porque todos los días, todos los días entrenar, con lluvia, con nieve allá en Villa, con un montón de cosas, y llegar acá, y teníamos, mirá, te cuento algo, teníamos una, no sé, cortar una mala racha en este estadio, ya perdimos dos finales acá y esto nos lleva, nos lleva para adelante. Y si eso lo destacaba también tu, el técnico, Maxi, ¿no? Todos los entrenamientos, bajo lluvia, bajo nieve. Sí, 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 totalmente, totalmente. Así como te digo, el laburo de nosotros es bajo lluvia, bajo nieve, ir a entrenar, somos 40 casi en el plantel, de reserva primera y todos, todos para adelante. Ahora a pensar en estudiantes. A pensar en estudiantes y laburar bien, como este partido que los laburamos, así que ahora a pensar en la final.